Todo tiene un porqué, ha llegado el momento de las conclusiones. Hablamos de los microbios, de la importancia que tienen y lo esenciales que son. Hablamos también del helio, de los gases, de las densidades, de por qué el helio, cuando uno llena, infla un globo con ese gas, sube, se eleva. Conclusiones, Caro. Microbios son fundamentales para que nuestra salud esté en equilibrio. Sin ellos no podemos vivir. El 90% de nuestras células están hechas por microbios, o sea que somos más microbios que humanos. Muchos de los microbios que tenemos los tenemos en el intestino, que forman la flora intestinal muy indispensable como mecanismo de defensa. Y hay alimentos como los prebióticos y los probióticos que mejoran esta flora intestinal. Ya. ¡Wow! Sí, ¿por qué los globos con helio suben? Es sencilla la respuesta. El helio, que es este gas que está acá adentro, es menos denso que el aire. Por eso siempre se va a elevar, como flotando por el aire. Mirá, lo agarro. Excelente. Y casi se te escapa, es insólito lo que pasa. Excelente. ¿Cuántos globos necesitaríamos con helio para elevar una persona? Bueno, estimativamente, el estimado de un globo típico de cumpleaños, cada 10 kilogramos de peso de personas necesitan 700 globos de helio. O sea que... Son muchos. Un 80 kilos, una persona así, son 5600 globos. Ni hablar una casa, digo, porque nos vamos a despedir con Up. Muy bien. Esta película particular, divina la película, que tiene esta cuestión de que los globos elevan la casa del protagonista. Diego, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Igualmente. Nos vamos hasta el próximo Todo tiene un porqué con Up. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!